Más relajada, más relajada, más relajada Quiero que te imagines como que en este momento te encuentres en un elevador, un elevador de sueños Voy a contar del 10 al 1 Conforme voy contando tú te hundes más y más en un sueño, cada vez más y más profundo 10, 9, 8, 7, 6, más profundo, te relajas cada vez más 5, 4, 3, 2, 1, duerme más y más profundo, más y más profundo Muy bien, voy a contar 3 Vas a despertar, vas a abrir los ojos Baja el poquito Ahora los ojos me vas a decir, enojala, ya quiero que me hipnotices Aquí ahora me vas a hipnotizar O ponle la bocina para allá 1, 2, 3, despierta 1, 2, 3, abre Así, para que no se inyecten ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, creo que está ¿Qué pasó? ¿Se durmió? ¿Dónde dormís otra vez, Ana? ¿Sí? ¿Cómo le gusta entrar en trance? ¿Más rápido o más bien? ¿Se oye? ¿Vale? ¿Muy muy rápido? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Venga, pues entonces Entonces va a estar muy muy rápido Va a entrar en trance muy rápido Va a quedar en un estado Con el que se lo escucharon Así es, nécterísimo ¿Vale, Café? Bien, ven, davando Eso, bien, relaxadamente Se lo escucharon En esfera y la compañía Usted es otra compañía Pero bien porto Lazo Televisa, Televisa, Nicole Usted es otra compañía mi Por el liberation d nays Después embRAd ¿Vale más? ¿Vale más? Sí, vá, vá ¿Está aquí ¿Qué es 7? Déjala así wey, tú eres caro wey, en el subconsciente en tu mente se te va a quedar grabado, vas a despertar cuando cuente 3, cuando cuente 3 vas a ser una persona muy estudiosa, te vas a gustar mucho estudiar, las matemáticas de ahora en adelante, va a ser la materia que más te guste, la matemática va a ser la materia que te gusta y te encanta, la matemática sin descuidar ninguna otra materia, siendo así que todas las materias se van a gustar por igual, todas las materias te gustan por igual y de ahora en adelante, 3 días previos a un examen, llámese matemáticas, inglés, español, materia que sea, vas a grabar tus apuntes por voluntad propia, vas a estudiar y vas a tener mayor capacidad de retención mental, esto quiere decir que vas a tener información en el tiempo que tú creas necesario, cuando tú creas que ya no te sirve lo vas a desechar automáticamente, vas a tener mayor capacidad de retención mental, te van a gustar las matemáticas como que si fuera cualquier otra materia, siendo así que todas, todas las materias te gustan, vas a despertar, muy tranquila y relajada, y con muchas ganas de seguir estudiando y sobresalir en la vida, me encuentro 3 despiertas, esto se te queda grabado en el subconsciente como una cicatriz, esto nadie lo puede borrar, 1, 2, 3, despierta, despierta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? ¡Ya, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Sí, salvajes! ¡Los salvajes no se rajan! ¡Los salvajes no te escucha, salvajes! ¡No se escuchan! Bueno, ahorita Mansur se está poniendo de acuerdo allí con la joven de Salvajes Ají y le está dando algunas indicaciones para que de alguna u otra manera todo empiece. Mientras, pues ella atenta está escuchando y la gente nos está escuchando y nos está viendo. Así que esto es, estamos en Mansur Hipnotismo, hipnotismo teatral y también terapéutico. Y bueno, de alguna u otra manera estas son las indicaciones y ahorita vamos a volver. Así que esta es la gente de Ajijic.